Música Ah, duerme mal empinchado en todos los bajos que pensaré Y anduvo a Maracoseta, de que soy un aracán Mi corral era florida, orgullo de todo el pago Se ha vuelto toda y la chita, ya no me queda ningún bordado Mi nuevo sitio de planta, solito ha quedado al cuello Uno a uno, sus patacones, mandé pilando al empeño Hasta mi bomba chabriante, que flameaba la bailanta De esta herramienta, ya me diga a mí ya Claro que sí Y hasta mi sombrero anudo, no tiene más fuerza al baño Hasta vean las caídas como la hoja del zapallo Mi alcalá y hasta amigotudas que taconeaban en la bailanta Le ha dado ya su descanso, el resuelto bailar en pata Mi ponchillo de chilita, me rompo allá en la costa Donde encuentro alguna guaina, que quiera lavar mi ropa Algún día me he de casar con una viuda de pata Que me perdoné el final, si me quedo con la estancia ¡Oh, Alcata! Eso es bueno, mi amigo Y así nos vamos, mis amigos Un traguito ¡Oh, mi amigo lindo caracol! ¡Ese! Muchos años ya han pasado, debemos serán perdidas Y era distinta la vida Cuando hasta el pueblo llegaba Una guaina me esperaba recostada en la tranquera Una flor quinceañera Que gané en una cuadrera ¡Oh, gasteo! Compañero, tus huesos blanqueando están Y mis recuerdos se van Como se fue la pueblera ¡Oh, gasteo! Música ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias, gracias, gracias!